Música Bueno pues empecemos con este video Hola como estas? Espero les estes pasando super bien que hayas tenido una hermosa semana Y como tu puedes ver Yo me llamo Joaquin Sainz y bienvenidas o bienvenidos A un nuevo video Música Música Bueno pues la verdad estoy lleno de vergüenza Y de pena mas que todo Al no ser cumplido con este canal Prácticamente Muchos saben que yo he sido un chico juicioso Que le ha gustado subir videos cada fin de semana Y al cabo del inicio del 2019 Al parecer Como ustedes pueden ver Mi ultimo video fue subido hace un mes Y la verdad me sentí muy mal Muchos de ustedes me han preguntado que yo como que Abandoné el canal Los abandoné a ustedes Y no La verdad he tenido muchos problemas Como muchos contratiempos Porque como ustedes ya saben Entra un grado décimo Grado décimo Pues en este colegio en el que yo estudio Pues es un Es pesado si Siempre se estudia todo el día Y pues la verdad no he tenido tiempo Solo era falta de organizar mi tiempo Que en este momento ya pues estoy super feliz Y lo segundo y ultimo Lo mas importante Es que no estaba motivado en subir videos La verdad hubo un punto de medida Donde como que ya no Ya no sentía esa pasión por subir videos si Y para subir videos como Sin ganas Y solo por dependencia Como que tengo que subir videos a tal hora A tal tiempo Dije no Entonces voy a hacerlo como yo quiera Como a mi manera Y como a mi me guste Y me sienta feliz Y aquí estoy Y estoy super feliz Porque ya Tengo esa motivación Esas ganas de cuando empecé a subir un primer video Y pues aquí estoy Y también te pido perdón Y en serio Disculpame si has estado esperando video Pero ya Aquí estoy Volví con toda Y pues nada Mucho gusto Esto se vio muy Sebastián Vio el voz Mucho gusto Me llamo Joaquin Sainz Y pues nada Te invito a este canal A suscribirte Activa la campanita Notificaciones Ya que Normalmente yo hago una dinámica Que es que Yo les mando saludos A las personas que me mandan Captura de pantalla A mi Instagram Y a mi página de Facebook Ya no uso mi perfil personal A mi página de Facebook Para que estén super pendientes Y ya Pues decidí empezar este video Bueno el primer video del 2019 Con un preguntas y respuestas Que hice en mi Instagram Y pues nada Quise responder todas sus preguntas En este video Y Estoy feliz por volver Empezamos con este video Primera pregunta ¿Cómo te sentiste Cuando llegaste a los mil suscriptores? Bueno fue un momento muy feliz para mi Porque yo estaba normal Sentado en mi computador Y pues Yo dije Wow Mil suscriptores ¿Cómo se la llegan a mil suscriptores? Y para mi es una meta que Bueno en ese momento Era una meta que Que cualquiera diría que Mil personas O sea Mil personas aquí Suscritas en este canal Es como que Wow Y entonces ustedes se entenderán Que mi emoción En ese momento fue Grande Levantarme Y ver que Llegué a una cantidad Que nunca creí que iba a llegar Entonces fue Muy importante para mi Mayerly Velázquez Pregunta ¿Cuántas novias has tenido? Y con cuál duraste más tiempo? Ustedes pensarán Que por ser youtuber Y toda la cosa He tenido muchísimas novias Pero la verdad es que Solo he tenido una novia Error Pero sí Solo he tenido una novia Con la cual Duré La verdad no les puedo explicar Cuánto tiempo duramos Pero la verdad Sí Fuerto Junior Rodríguez pregunta ¿Qué ha sido lo más difícil Que te ha pasado Respecto a que eres youtuber? Cuando yo empecé Aquí en este mundo youtuber Yo tenía 14 años Y fue difícil Afrontar las críticas Las burlas Que hoy en día Todavía se burlan de mí Por hacer videos Por las fotos Y todo eso Y la verdad A mí ya no me importa Pero cuando uno empieza A uno le choca Como que cada comentario Cuando te ven en la calle Y se burlan de ti Pues para mí En ese momento Pues a mí Me ha afectado mucho Pero pues ahorita Como que Salud Daniel Rodríguez pregunta ¿Ya tienes novia? No tengo novia Dani pregunta ¿Cuándo va a ser tu próxima convivencia? Me encantaría que hicieras Un 24 horas Con una fan Bueno la próxima convivencia Sí la pensaba ser este año Pero es una sorpresa Todavía Todavía La estoy como que analizando Pensando Pero es probable Que se haya una convivencia Entonces igualmente Yo les estaría avisando En mis redes sociales Y también me gustaría grabar Un día con una fan Sería muy cool ¿Qué quieres estudiar? Pregunta Duarte Valentina Bueno Todavía no he tenido Como que Ese camino De que ya Pues cuando era pequeño Sí decía Uy yo quiero estudiar Esto y esto y lo otro Pero cuando tú llegas A décimo punto de tu vida Que tú dices Que voy a estudiar Y pues la verdad Todavía no tengo pensado Que voy a estudiar Pero Si me va muy bien En este mundo De las redes sociales Lo más probable Si me dedica a esto Pero si veo Que no hay tanto apoyo Y tanto Como que En serio me siento inspirado Lo más seguro Es que me meta la fuerza Daniela pregunta ¿Eres capaz de enamorarte De una fan? Pues yo no puedo decirles Que no No me voy a enamorar Porque en cualquier momento Uno se puede enamorar Se puede fijar en alguien Y pues eso sería mutuo Como el corazón Ustedes entienden Sí Pues para enamorarse Ana Medina pregunta ¿Cómo te ves en un futuro Siendo todavía un youtuber O haciendo otra cosa? Bueno la verdad Es que todo lo que yo Me dedique lo que sea Voy a hacer todo lo posible Por hacerlo bien Que me guste Yo no voy a meterme En una profesión Donde yo no me sienta cómodo Y la verdad Es donde yo me guste Yo me guste Donde yo me sienta cómodo Y me sienta feliz Obviamente ¿Saben cuál es la gracia? Es que yo cuando publiqué Que iba a responder Sus preguntas Muchas personas ponían Opina Confiesa Opina Confiesa Opina Yo como que Esas son preguntas Y respuesta para YouTube Sos hermoso Amo tus TikToks Eso les quería decir también En ese tiempo Que no he estado muy activo Aquí en mi canal de YouTube He estado haciendo TikToks Gracias a Dios Ya vamos a llegar A los 10.000 seguidores Y pues nada Allá es donde yo subo videos Cada dos días Cada día Entonces allá los invito Para que me sigan Y vean los videos Que también son buenos Y son comedias Esta pregunta Ya me la han hecho dos veces Es Francisco Delfina Pregunta ¿Ya tuviste relaciones? Pues... Yo creo que Esa es una pregunta Como muy personal ¿No creen? Pero 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 Quiero que ustedes Dejen ahí esos comentarios A ver si ustedes creen Que yo ya he tenido relaciones O no Ah Soy muy loca ¿Con qué aplicaciones Editas tus fotos? Bueno Yo les voy a recomendar Dos aplicaciones La primera Es que si ustedes Van a salir a tomar fotos afuera Les recomiendo mucho Usar Lightroom Lightroom Es un buen programa Para edición de fotos Y yo opino que de la calle Pero si a ustedes Les gusta mucho Las selfies O fotos en la casa Viscos Beseo Bueno Yo le digo Viscos Pero es un buen programa Para edición de fotos Y muy bueno Bueno Espero te haya gustado mucho Este video Sé que fue muy cortico Fue solo preguntas y respuestas Para entrar Entrar en ambiente En este canal Y pues nada Nos vemos en un próximo video Yo sé que para el próximo Vendrán mejores videos Comedia Sketch Parodias Las parodias Que a ustedes les gustan mucho Bueno Ni vos Hay muchos gachos Pero pues nada Nos vemos en un próximo video Ve Te suscribes Activa las notificaciones Y mándame una captura de pantalla A mi Instagram O a mi Facebook Para saludarte en mi próximo video Y ya Nos vemos en un próximo video Y Recuerda siempre sonreír ¿Ok? Te amo Palio ¡Suscríbete al canal!